¿Y también con este programa de generos noticias, o sea, la práctica que es lo que se foran, ¿no puedo afirmar? Claro. Bueno, además es importante agregar en el tema de lo que decían del reglamento, es un... la dirección de Ecológica y Medio Ambiente lo presentó ya hace tiempo a la comisión de reglamentos que preside un servidor, en donde ya está llevando el proceso de dictaminación para posteriormente ponerlo a consideración del pleno. En ese trámite es en el que va el propio reglamento para las bondades de este programa. Le daría la palabra al director de la colección de residuos. En cuanto a qué es lo que cambia o cómo... ¿Qué va a suceder pues con la implementación del programa? Esto viene a darle una metodología y viene a darle una certeza a las actividades que se lleven a cabo en las dos partes a nivel social, la parte oficial que somos nosotros y la parte... el resto de la sociedad, que son todos los usuarios o todos los ciudadanos en general. Este... se viene a conformar pues la metodología por la cual se deben de gestionar los residuos no solo en su manejo a nivel de recolección y transporte, sino en lo que hablábamos hace un momento a nivel de la valorización y la disposición final. Entonces, con algún... inclusive con... con... posibles sistemas de tratamiento. Entonces, con ello no son los criterios de un director, no son los criterios de un jefe de oficina, no son los criterios de una persona de campo, de un administrador de los recursos los que se van a aplicar en este campo, sino que son metodologías ya que están aplicadas de acuerdo a los criterios establecidos. Inclusive se acaba de publicar el año pasado el programa... no este año, perdón, el programa nacional. Y sobre estos nivellamientos es que estamos basando y fundamentando el programa municipal. Entonces, ¿como tiene nivellamientos obligatorios, tendría que pasar por la aprobación del pleno o ya es obligatorio para las que se pertenece? Precisamente como emana del reglamento, el reglamento nos dice qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer en cuanto a... como norma. Y el programa aplica para los planes de trabajo que debe llevar a cabo la propia dirección de manejo de residuos. ¿Qué pasa, perdón, con las fracciones que tienen que tener en el reglamento? ¿O sea, ya están incluidas el sistema de... Sí, a través de la... Figuran en la elaboración del propio reglamento a emitir ya. ¿Cuáles son las fracciones que no están creando? No, no lo marcamos nosotros. En la parte jurídica es donde nos explican esta situación y ellos lo trabajaron. ¿Pero ya está aprobado? ¿Es decir, ya está aprobado la presión? ¿Ya está aprobada? Sí, nada más va a pasar a comisión. Sí, nada más va a pasar a comisión ya. Bueno, no marca fechas precisas con relación a un plan de trabajo. Trabajo y acciones concretas a realizar son lineamientos generales, son estrategias aplicables a entre 15 y 20 años. Así se debe de manejar según lineamientos establece el plan nacional. De esta manera, estos lineamientos deben de seguirse más. La parte operativa, o sea, ya el plan de trabajo de la dirección en sí, el que lleva a cabo por, vamos a decir, por año o por trienio, es el que debe de ajustarse a estos grandes lineamientos. Por otra parte, no es único. El programa puede ser actualizable de acuerdo a como cada trienio lo vaya aplicando en la parte operativa y de acuerdo a la administración que se lleve también. El programa puede ser actualizable de acuerdo a la administración que se lleve también en la parte operativa y de acuerdo a la administración. La administración de manejo de residuos deberá operar para hacerlo de manera eficiente con respecto a cada una de las direcciones. La dirección de rastro tendrá tales cuestiones. La dirección de mercados tiene sus atribuciones. Ahorita les daremos copias de estos, pero viene, bueno, cómo se manejará el manejo de residuos en el rastro. En las obras públicas, en los mercados, cada uno de los mercados, en el mercado de libertad deberá de trabajar con cierto recurso humano y con ciertos recursos materiales. Es más bien un manual operativo de cómo debemos operar para que esto se dé de la mejor manera. ¿Pero no poseen las sanciones para quien ejecuta el reglamento? Por supuesto que son las sanciones que ya prevé nuestro reglamento, que son para cualquier empleado del gobierno municipal, son actas administrativas ante el incumplimiento de sus obligaciones. ¿No debería venir de la mano, pues? O sea, ¿no debería al mismo tiempo que el reglamento tiene para que fuera ya una asistencia integral y ya quisiéramos hablar de las bases como así? Insisto, por supuesto que van de la mano, o sea, esto le genera obligaciones a las direcciones de cada área y por tal motivo, bueno, ante un incumplimiento de una acción responsable con respecto a un manual operativo, bueno, pues tendrán responsabilidad. Gracias, señor presidente. Aunque se le diera basura porque eran residuos revueltos en la calle. Esto está perfectamente bien definido en el reglamento. Es decir, no era una sanción por no separar. Ahora bien, en el reglamento que el señor presidente nos ha mencionado, que estará ya a punto, pues, de pasar al pleno, ¿cierto? Este trámite aprobatorio, allí sí debemos contemplar una sanción por no separar. Ahora bien, esta sanción no la podemos contemplar nosotros como dirección general de medio ambiente y ecología, ni podemos definir un peso, mil o quinientos mil pesos. Será a través de la Comisión de Hacienda, los señores regidores, para que eso pase, pues, a la ley de ingresos y definir una cantidad para la sanción que debe tener aquel ciudadano que no lleve a cabo adecuadamente este reglamento. ¿Pero cuándo va a estar ahí el reglamento? ¿El reglamento está? ¿Por lo menos seis meses adorados y no sale en la Comisión? Yo espero que, bueno, eso está, pues, en manos de la Comisión y ellos son los que lo definen, ¿no? ¿Pero la Secretaría de la Comisión también tiene el reglamento? O sea, para seguir de manera integrada con el reglamento. Definitivamente. Nosotros, y Itzel ya lo ha dicho, yo lo he patricado con el presidente municipal, queremos terminar la administración ya, no solamente con este programa que ahora presentamos, sino con un reglamento para, que aplique, pues, para la norma, en el caso de que las personas no lleguen a cabo la separación. Yo espero que antes de que te dé la decisión, no sé cuántas sesiones queden, pero se pueda aprobar a través del pleno. No, 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 no se tiene, no conozco exactamente cómo está. Lo que sí puedo decirte es que obviamente es un programa y este programa es permanente, ¿no? Yo creo que una situación más, sobre todo más importante de esto, es que es una situación educativa, ¿no? Realmente los reglamentos están ahí, muchas veces es de difícil aplicación, no podemos tener un inspector atrás de cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, creo que se tienen que implementar programas culturales, programas de la propia dirección de medio ambiente que deben de llevar a esto. Creo que es más que nada por ahí. Sin embargo, creo que sí tienen que haber sanciones muy puntuales y obviamente yo creo que este asunto prácticamente ya la siguiente administración tendrá que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y eso es, es un pleno personaje. Una pregunta más respecto al tema, ¿no? Si no puedes decir, con esto lo debemos ver. Gracias por ver el video.